¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! contra mí y ya le doy un pato. Bueno, no te veo en pobreza que te voy a tirar. Tranquilidad, yo te voy a aumentar porque ya vos no me podés parar. Fíjate cómo iba porque te voy a ir, podés sacar y vos te vas a poner llorar porque nunca pudiste ganar. No sé qué es lo que vas a decir, lo vas a perder. Alguien lo logró entender. La verdad es que en esto no vas a poder conectar. Decir que tenés el tercer puesto, pero ganó y te viene a violar. Al violar, vos te vas a quedar para atrás. ¿Qué pasó? Perdiste contra el altar de vuelta. Te golpeaste y te chocaste en la última recta. De verdad, mi macho, este pibe es una desgracia. Quiere tirar contra mí y se dene la gracia. Mi hermano, de verdad, que todo es esencia pura. Vos exámenes hablanme cuando estés a mi altura. De verdad, que acá yo te sigo tirando. No podés conmigo, tu cabeza va sancando. Mi hermano, mi hermano, me están va reventando. Exodios, Carlos, me está humillando. Altura, pero yo gusta de miniatura. No te entiendes. No te entiendes. De verdad, que tengo algo pendiente. Y es que, Néstor, te faltan los siguientes. Tienes contingentes, pero no oponentes. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Réplica! 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 ¡No decida la cuesta de tres! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Cállate esa tercera cuesta! ¡Tomazo! 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 ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Réplica!